Bueno, eso está bien, sobre todo de cantar. Bueno, el caso es que es un libro de absoluta actualidad. Yo lo volvía a leer esta mañana antes de venir para acá y lo cierto es que os invito a que lo leáis. Es un libro que podría estar escrito perfectamente hoy. No están pasando cosas tan diferentes y si no pasan cosas tan diferentes, pasan cosas muy diferentes. Pero en todo lo que se habla en el libro son cosas que podrían perfectamente ser escritas en este momento. Todo lo que se refiere a cuando habla de los partidos políticos y habla de la prensa y habla de los medios de comunicación, pues yo creo que es Vicente. Bueno, sin más, Guillermo, vamos a ver. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y yo quiero empezar dando las gracias a la familia Ícaro y a Noelia, también es presidente. Familia y librería Ícaro y Noelia. Y empiezo dando las gracias y pidiendo perdón porque yo soy nuevo en estos granesteres. Así que yo cuando hablaba con los editores, justo antes de comenzar, sí que charlábamos y decíamos que este libro, que tenemos la oportunidad de presentar hoy, trasladaba una imagen de Juan Carlos muy alejado de ese personaje público que los grandes medios de comunicación se han empeñado en dibujar. Y yo no quería perder la oportunidad de empezar precisamente esta presentación preguntando a Juan Carlos que si se tuviera que describir como persona, incluso como intelectual, con qué tres adjetivos lo haría. ¿Qué tres adjetivos, Juan Carlos, te describirían a ti en esa faceta humana, personal e intelectual? Bueno, 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 nada, ¿no? No, 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 no estaba diciendo que me describo como bueno, estaba probando el micrófono, ¿eh? Estaba, es que no suena el micrófono, creo, suena, suena, suena. Ah, pensaba que no sonaba, perdón. Perdón, 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 perdón. Estaba pensando mientras que probaba la frase de Machado Soy en el buen sentido de la palabra bueno. Yo creo que durante mucho tiempo pugnaba por intentar ser inteligente. Sobviamente tenía como el puntito de conocerlo todo, de saberlo, de haberme lo leído. Pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta de que la gente realmente inteligente es gente buena y que la verdadera sabiduría la tiene la gente que es generosa con los demás. Por tanto, no sé si lo soy, pero sí que busco serlo. Por tanto, creo que aprender es una de las tareas que me convocan. Me convoca también la belleza porque creo que esto no es un valle de lágrimas, creo que la risa revolucionaria, creo que quien se extasía ante algo que coloca las cosas en su exacto sitio, que es el que le corresponde, está librándonos de nosotros mismos y eso también es una gran ventaja. Pero lo que realmente te libra de cualquier tipo de amenaza es ser buena gente. Hay, creo que lo planteo en el libro, hay tres mandatos, sobre todo para los que no somos creyentes, pero que en el fondo somos curas sin Dios, ¿no? Tienes apostar por la bondad, por la verdad y por la belleza. Sobre todo porque estos tres elementos son los tres elementos que colocan a nuestro yo en su sitio justo. Y pierdes esa voluntad, ¿no? Tan arrogante de pretender que somos más de lo que somos, somos muy poquita cosa. Me gusta la definición que da de la obligación del ateísmo de Comte-Sponville cuando dice que Dios es una causa demasiado grande para un resultado tan mediocre. Somos tan poquita cosa, somos tan dignos de compasión, sabemos que nos vamos a morir, somos finitos, nuestra dignidad está precisamente en nuestra condición finita que nos hace irreemplazables. Y la única manera de rebajar el yo y por tanto que nos duela menos, ¿no? Esta fecha de caducidad con la que venimos es precisamente apostar por la verdad, por la bondad y por la belleza. Apostar por la verdad es lo que permite que tú puedas dar la vida por algo que consideras que es cierto. Porque sabes que es más grande que ti mismo y por tanto no tienes ningún tipo de problema, ¿no? En apostar por la verdad porque tu yo queda en un segundo plano. Cuando tú estás delante de la misma manera de un paisaje, de una poesía, de una música, de un rostro, incluso de una idea, y te extasías, el yo se hace pequeñito y te disuelves en eso que es más grande, ¿no? Que tu propia persona. Pero lo grande, grande de verdad es lo tercero, ¿no? Es apostar por la bondad, que es el corazón de las religiones del libro. Ama a tu prójimo como a ti mismo, si es que esa es la clave. Cuando tú amas no te mueres nunca. Me impresionó mucho una frase de Hegel que decía que amar es dejar de ser para ser más. Hace súper inteligente, ¿no? Cuando tú amas, me lo decía San Agustín, ¿no? El que ama de verdad no hace nunca daño. No es ese amor posesivo, ¿no? Que a veces tenemos con la persona supuestamente amada. Sino cuando uno ama de verdad es que nunca hace daño, ¿no? Y por tanto, cuando tú amas es que te multiplicas. Y por eso, cuanta más gente amas, más te multiplicas. Y por tanto, la inmortalidad no es que de repente Dios muriera, Jesucristo muriera en la cruz, ¿no? Menos mal que muriera en la cruz, porque si hubiera habido silla eléctrica, imaginaos, todos ahí con una silla eléctrica. Esto no sé si es adecuado. Y ahora que nos llevamos bien con el Papa. Con el otro Papa podían decir barbaridades, pero con este Papa. El otro contaba un compañero, hay un círculo Podemos de espiritualidad, ¿no? Y me invitaron porque yo soy un poco cura, ¿no? No creo, pero soy bastante cura. Y se me ocurrió decir que el Papa Francisco había llevado a Dios a lo torrino, ¿no? Me parecía que era una frase astuta, ¿no? Porque Dios parecía que estaba sordo ante el dolor del mundo, ¿no? Y el Papa Francisco le ha llevado a lo torrino y a él le duele el dolor, ¿no? Y me llamaron blasfemo y de todo. Bueno, como ves, respuesta de breves. Después de la respuesta breve y concisa, continuamos con el interrogatorio. Sí que me llamaba personalmente la atención, más allá de lo que decía antes, de este personaje mediático, este personaje público, que han querido construir ciertos medios de comunicación, sí que tenía una cierta curiosidad malvada de saber qué había de cierto en ese personaje cuasi diabólico en el que, casi parafraseando uno de tus primeros capítulos, te toca la faceta del malo. ¿Qué tiene de real, de ese personaje mediático? Pues supongo que... ahora sí que no va, ¿eh? Pero... ¿Es como soy el malo? A él no le pasa, pasa a mí. Hola, 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 hola. Ah, lo has apagado. Entonces... Puedo utilizar este. Ah, puedo utilizar este. Ah, vale. Este... Este está... Hola. Sí. Ya, ya, ya. Voy a hablar. ¿Se me oye sin micrófono? ¿Se me oye sin micrófono? ¿Se me oye sin micrófono? Entonces... Así hablo su su nombre. No le parece mejor persona. En la radio parezco mejor persona. Porque en la radio hablas con un micrófono así. Entonces... Me dicen, tú, ¿no eres usted? Y el otro día estuve en un mitin y me dijo, Lomonero... Hasta parecen más alto que en la tele. Lo cual me pareció como... Una entrega absoluta que demuestra que vamos a ganar la selección. Yo creo que cuando hay... O sea, cuando ha habido... Una cierta insistencia de ese personaje... Algo de verdad tiene que haber. ¿No? Es decir que... Cuando todos aciertan de alguna manera en señalar a ese personaje... Algo tiene que haber. Pero fijaos... Hay algo que yo creo que... Que es muy cierto. Y es que... Yo soy un mal político. ¿No? Soy un mal político porque... Porque siempre hay un compromiso y eso... Una parte del libro... Va de eso, ¿no? ¿Sabes qué? Ni por así no me quiero yo comparar con ello. Pero los grandes teóricos de la ciencia política siempre han tenido algún pinito... En la política práctica siempre les ha ido... Aprovechando que está aquí mi amigo Pablo como el orto, ¿no? O sea, les ha ido fatal, ¿no? Les ha ido... Porque siempre hay un... Aquello que les decía soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad, ¿no? Entonces, siempre en la política... Tienes que de alguna manera mantener cierto cuidado que hace que incluso puedes llegar a pactar tus ideas para sumar las ideas de otros, ¿no? Eso como académico es prácticamente imposible, ¿no? Tú no puedes negociar con tus ideas. En cambio en política o negocias todas las ideas o no agregas. Y por tanto, hay cierta incompatibilidad entre la política y el pensamiento. Porque lo que le pedimos a los políticos es que suman voluntades de personas que no piensan igual y que busquen el acuerdo. En cambio, o sea, quien tiene verdades... Yo le cuento a mis alumnos que... Claro, para el Papa, Jesucristo es ni más ni menos que el Hijo de Dios. Pero para el gran Rabino de Tel Aviv no es ni siquiera un falso profeta, ¿no? Y por tanto, ¿qué pactan? Que no es Hijo de Dios, que es Primo Segundo, ¿no? O sea, que hay dificultades, ¿no? Para cuando tienes verdades, negociar. Y como soy muy honesto con esto que os decía de la verdad como una forma de salvación, y yo estoy intentando salvarme constantemente, necesito ser muy firme con lo que pienso. Y no puedo hacerme trampas. Y en ese sentido, claro, cuando uno dice constantemente lo que piensa, uff, en política es como muy agotador. Tengo la ventaja de que soy menos previsible que cualquier político. Es decir, a mí los políticos me aburren, ¿no? Incluso los míos. Claro, porque llega un momento en donde eres muy previsible. O sea, sabes lo que vas a decir, ¿no? Eso es que hay un ejercicio interesante para los que estudian periodismo, que es escribir el cuento de Caperucita, ¿no? Y cómo lo escribiría cada uno de los diarios, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante porque incluso puede ser divertido, ¿no? Caperucita. Imagina el periodista Pantuflo, ¿no? Diciendo, Caperucita, que le compraron la caperuza roja en Teherán, ¿no? Por eso era roja, pero también era iraní. Bueno, es un ejercicio que lo puedes hacer porque sabes a priori cuál es el punto de vista de medios de comunicación que han perdido la objetividad y que se convierten prácticamente en órganos de partido. A los políticos les ocurre lo mismo. Y por eso, fijaos, creo que hemos hecho una cosa interesante en nuestra sociedad, es que nos hemos cargado la prensa de partido. Que creo que es una señal inteligente de no soportar, ¿no? Comprar, qué horror que hubiera un periódico de Podemos, ¿no? Que se llama El Podemita, ¿no? O sea, que yo no lo compraría, ¿no? Por eso también nos indigna a veces cuando hay periódicos que se convertían en órganos del país con el PSOE, ¿no? El país con el PSOE convirtiéndose en un órgano, ¿no? De, pues prácticamente prescribiendo lo que tenía que hacer el Partido Socialista o la razón, ¿no? Con el Partido Popular. Bueno, a donde voy, yo creo que cuando uno hace algo que no quiere hacer, que es meterse en política práctica, yo me vivo como, no sé, como el granjero ese que vienen siete cabrones a incendiarte la granja y tienes que dejar el arado y liarte a tiros con esos sinvergüenzas, ¿no? Como, si queréis que un expresidente viene los más clásicos, como el agricultor romano, ¿no? Que vienen los bárbaros y deja el arado para defender la patria. Pero no me siento a gusto, ¿no? Creo que la lógica de partidos es una lógica agotada. Creo que los partidos políticos son instituciones del siglo XIX que les pasa como a los Ateneos, como a los periódicos, como a las universidades, que se han quedado muy viejas, ¿no? El único Ateneo que me gusta es un Ateneo sevillano que se llama Ateneo a las consecuencias. Astuto. Lo bueno de estar así en la intimidad es que... Entonces, los partidos políticos ficados son estructuras donde hay un nosotros como muy fuerte, ¿no? Donde parece que tú no puedes ceder nada porque todo lo que digas en tu contra será utilizado, ¿no? Entonces, al final, va construyendo unas instancias como muy autorreferenciadas donde al final no te soportas. Sabéis que es muy típica, muy clásica, también viene en el libro, porque es un sucedáneo de esto, y es que estaba Churchill enseñando en el Parlamento Británico a un joven diputado conservador y aquí está el speaker, y aquí está el que sienta la cámara, y aquí nos sentamos nosotros, y allí se sientan enfrente los laboristas, y tal, pues qué, está nuestra cámara. Entonces, cuando termina la visita, el joven, queriendo así aparentar que es muy listo y ha entendido todo, dice, no he entendido, aquí se sienta el speaker, aquí se sienta el que sienta la cámara, el WIP, aquí está, allí se sientan los enemigos, y aquí nos sentamos nosotros. Pero se dice, Churchill, no se equivoque, joven, allí se sientan los adversarios, los enemigos se sientan aquí. La vida política genera una lógica de confrontación, donde si os dais cuenta, ha desaparecido una figura que antaño era muy relevante, que era el responsable de formación de los partidos. Uno mira a los viejos partidos de la izquierda, tiempos de Gramsci, y al pobre Cayo Lara, que acaba de dimitir, es una hermosísima persona, pero claro, y os lo digo en serio, en la cuarta economía del euro, uno debería pensar que los líderes de las fuerzas políticas de izquierda deberían ser gente leídita. Fijaos que acaba de pasar con Alberto Garzón, Alberto Garzón tiene libros. Es decir, hay muy poquitos políticos que se presentan a las elecciones teniendo libros, pero no el libro que le ha escrito alguien, ¿no? Para presentar el libro como que lo han escrito ellos, ¿no? Eso, pues, territorial no lo hace. Es verdad. No creáis que es una ironía eso. Es verdad. Es verdad. Alberto Garzón ha sustituido a Cayo Lara, y es un tipo intelectual. Los principales ataques que ha recibido Alberto Garzón son de su propio partido. Y una vez dije, al comienzo de Podemos, dije que éramos una fábrica de amor. Antes se reía. Y dije que éramos una fábrica de amor porque desde que existía Podemos habían empezado a querer en Izquierda Unida a Alberto Garzón, ¿no? Cuando antes no lo querían nada. Entonces, todo lo que tocábamos lo convertíamos en armonía y patria. Mirad la campaña esta. Dejadlo en los que hemos hecho. Una fábrica de amor allá donde... A compensar, ¿no? La simbología soviética. Nos ayuda. Bueno, la conclusión de tu pregunta, fijaros, es que no es fácil operar en un partido político. Y yo me doy cuenta de que mi aventura política, como os contaba, que hay autores que los he leído mucho, ¿no? El fracaso en la política de Max Weber, el fracaso histórico de la política de Platón, ¿no? Cuando asesora al tirano de Siracusa, el fracaso más reciente de Ignatieff, que tiene un libro precioso que se llama El fuego y las cenizas, es un profesor de filosofía política muy importante que se presenta en Canadá a representar al partido laborista. Y siempre te va mal, ¿no? Siempre te va mal. Yo me doy cuenta de que mi aventura política es una aventura siempre como de comienzos, ¿no? Como de arranque. Donde me siento a gusto impulsando. Cosas que creo que son necesarias y es lo que me permite, de alguna manera, compaginar de una manera no contradictoria mis ideas con lo que estoy haciendo. Y cuando empiezo a chocar, y la experiencia es que siempre ha chocado. Ha chocado cuando fui asesor de Llamazares, chocó cuando fui asesor de Hugo Chávez, y también choca. En Podemos lo que pasa es que en Podemos sigo la pelea, ¿no? Porque creo que Podemos es algo radicalmente importante. No solamente para nuestro país. Y eso, fijaos, creo que nos imbuye a todos nosotros, yo lo hablo mucho con Pablo, de una responsabilidad por encima de nuestros cansancios. Fijaos que cuando ganó Siriza, se emocionó el mundo. Y Siriza es un país pequeñito. O sea, es un partido de un país chiquitito. La economía griega es la economía de Madrid. Es el 2% del PIB europeo. Y fijaos la emoción que despertó en el mundo. Imaginaos lo que significa la posibilidad de que Podemos gane las elecciones en la cuarta economía del euro. Es una quiebra radical. Fijaos que nos insiste mucho. Y vais a hacerlo de Grecia, vais a hacerlo de Grecia, y vais a fracasar como Grecia. Y yo siempre digo que no es igual que golpeen a un esclavo que intenten golpear a mil. Que la capacidad de respuesta es infinitamente mayor. Y que a Grecia le han dado una paliza para intentar escarmentar en sus espaldas a todos los que tenían la idea de hacer algo similar. Pero con nosotros no pueden hacer eso. Y por tanto la discusión es otra. Yo vengo contando en los mítines que hay un matrimonio en que se acuesta por la noche y el marido está inquieto dando vueltas y la mujer cariñosa le pregunta ¿Te veo inquieto? ¿Duerme mujer? Y se hace a las dos de la madrugada y sigues dando vueltas en la cama. Y el hombre insiste ¿No duerme mujer? Y tres de la madrugada te veo muy inquieto. No, no, tranquila, está todo bien. Ya cuatro de la madrugada y dice ¿Me quieres decir qué demonios te ocurre? Y el marido dice Mira mujer, ¿te acuerdas cuando enfermaste? Y tuvimos que hacer las obras también en la casa y el vecino me ofreció me vino a ofrecer y me insistió 30.000 euros y me los prestó y los usamos y ahora me los está reclamando no puedo pagárselos y estoy desesperada no sé qué hacer. Y cuatro de la madrugada y la mujer se levanta abre la ventana y grita Fulanito que los 30.000 euros que te debe mi marido no los tiene y no te los va a pagar. Me tira la ventana y el marido dice ¿Pero qué haces? Y le dice que no puedo dormir ahora es él. Entonces fijaos que 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 cada vez hay más autores que están hablando de terrorismo financiero y cada vez hay más autores que están hablando de que de que el vaciamiento de nuestra democracia está alcanzando tal tamaño que está invalidando el propio juego democrático y claro ¿sabéis cuál es la desgracia? que que el tribunal constitucional más serio el Bundesverfassungsgericht ¿no? el tribunal constitucional alemán es el más serio la mala leche es que es alemán y como allí le van mejor las cosas no puede poner en marcha sentencias que en algún momento las elaboró como era que decía que si determinadas cuestiones contradicen por ejemplo el estado social son inconstitucionales. si el tribunal constitucional alemán tuviera que aplicar el artículo 135 o tuviera que aplicar un pacto de estabilidad que implicase recortes en sanidad en educación en pensiones el tribunal constitucional alemán declararía inconstitucional ese tipo de políticas que diferente en el caso de España donde el presidente del tribunal constitucional es un tipo que tiene carnet del partido popular ya va a ser el vaciamiento que ha hecho el PP de nuestra propia legalidad ¿no? y en ese sentido yo estoy convencido de lo que hace falta es representar la posibilidad de decir no somos conscientes ¿no? de que de que pelear contra el capitalismo financiero internacional reclama mucha fortaleza pero lo que no podemos hacer es ir ¿no? perdiendo posiciones hasta que hasta que caigamos en una situación como China ¿no? porque poco a poco todo aquello que decía un estratega rodaja a rodaja se carga en el salchichón ¿no? es decir que entonces yo creo que hace falta en algún momento que alguien empiece a decir hasta aquí hemos llegado y por eso fijaos desde Podemos hemos planteado que hay que decir con hay que decirle a Europa hay que negociar los pactos de estabilidad que curioso que el déficit cuando le hace falta Alemania o Francia se lo pueden lo pueden sortear y que pasa y los demás ¿no? entonces tenemos que ver como está ocurriendo cuántos suicidios diarios necesitamos para que para que se los escuche ¿no? pues en ese sentido yo creo que si somos conscientes de de lo que implica ¿no? de la radicalidad de como nos estamos cargando nuestra nuestra democracia como joder es que los griegos acabaron con el concepto de la esclavitud por deudas y no podemos nosotros tantos siglos después recuperarlo ¿no? y yo creo que hace falta confrontar con absoluta claridad esto la conclusión también una pregunta una respuesta breve como veis a tu pregunta es que que yo creo que Podemos tiene la ventaja de que diseñó dos grandes patas una pata electoral mediática maquinaria electoral y una pata deliberativa horizontal la de los círculos la pata la pata partidista ha tenido mucho éxito cinco millones de votos ahora con Izquierda Unida seis millones de votos pero sin la otra pata que es la pata de la verdad la pata de la discusión la pata del coraje creo que no vamos a ningún lado por eso yo en esta pelea interna que siempre he tenido entre lo que pienso y lo que hago siempre he insistido en que necesitábamos la pata mediática de hecho necesitábamos gente gente capaz de como siempre he dicho de representar en los medios la justicia plebeia que la gente se enamoró de Pablo Iglesias porque era el zorro que le hacía la Z al virrey rijoso expresado en los periodistas pantuflos condecorados o no por la policía del señor Fernández pero esa justicia plebeia que representaba a Pablo era una forma de verdad que después tenía también que trasladarse a los círculos y eso creo que es una asignatura pendiente mi papel complicado mi papel contradictorio ha estado y eso es lo que explica mi dimisión la gente dice no dimitiste por tus problemas con Hacienda y yo diría bueno pues entonces cuando los jueces archivaron todas mis querellas yo tendría que haber regresado a la ejecutiva y no es cierto yo dimití como una forma de hacer valer que estábamos primando mucho la locomotora electoral y estábamos sacrificando los vagones de la participación y yo entiendo que ese equilibrio era complicado igual que entiendo que el equilibrio de cualquier líder político es muy complicado a mí al fin y al cabo me han hecho un regalo sabéis que Sigmund Bauman habla de de la sociedad líquida ¿no? habla del trabajo líquido del amor líquido la modernidad líquida yo digo que soy un dirigente líquido ¿no? soy un dirigente no dirigente que de alguna manera he conseguido un espacio que me regalaron los que me atacaron porque me hicieron como ajena me fusilaron pero me fusilaron mal ¿no? entonces en ese fusilarme mal me permite tener un espacio donde sigo insistiendo en todo lo que pensaba cuando pusimos en marcha podemos soy incómodo ¿no? por porque porque me cuesta negociar con la verdad pero al mismo tiempo creo que estoy explorando las posibilidades de hacer política de otra manera de hacer política sin tener que estar en cargos sin tener que presentarme a puestos de representación y simplemente siendo un ciudadano que hace un esfuerzo extra en un momento de crisis en un momento donde creo que estamos perdiendo nuestra democracia para para hacer un esfuerzo extra más para intentar agitar concienciar y sobre todo que cuando me miren en el espejo me pueda decir Juan Carlitos tú has hecho tu parte Juan Carlos en algún en algún momento del libro te refieres a una afirmación que en un momento determinado te haces en tu pasado la voy a leer textualmente porque luego te voy a te voy a preguntar si te arrepientes la afirmación te digo ya que no me arrepienes menos mal que nunca tendré que montar un partido tramposo pero yo en la no le digo tramposo porque porque yo en el libro digo que he hecho dos afirmaciones en mi vida que luego he dicho joder ¿no? una vez leyendo un libro de mis maestros Cotarello citaba un libro y solamente el título eran dos párrafos ¿no? y luego yo decir menos mal que yo nunca había tenido que aprender alemán ¿no? y luego me fui a vivir cuatro años ¿no? aquel país ¿no? y aprender alemán que yo creo que es lo más raro y más difícil que he hecho en mi vida ¿no? y la otra afirmación recuerdo un día que he hablado con alguien y dije joder menos mal que yo nunca voy a tener que montar un partido ¿no? porque me parecía algo tan complicado como aprender alemán ¿no? me parecía que era un ejercicio terrible ¿no? parecía que había que recorrer toda España había que hablar con todo el mundo había que escuchar como en cada esquina de España un país que tenemos ocho mil municipios todo el mundo te va a decir es que mi municipio es muy especial entonces si vas a la granja y te dirán no es que la granja es muy especial y reclama y vas a Balsain y te dirán no es que Balsain es muy especial ¿eh? no creas que como cualquier otro sitio y tal entonces ya pudiera ver como armamos esto ¿no? no os digo nada Galicia las Islas Canarias Cataluña madre de Dios ¿no? entonces es verdad que se me antojaba un ejercicio inagotable ¿no? me parecía que era imposible montar un partido pero yo recuerdo una pintada que vi una vez en Buenos Aires que decía no sabía que era imposible fue y lo hizo ¿no? y me parecía que es muy buena ¿no? es como como que tú no has interiorizado hay un libro maravilloso que no sé si tendrá aquí mi tocayo Juan Carlos de la librería de Jesualdo Bufalino que que sabéis que era un escritor italiano que publicó su primera novela ya talludito ¿no? incluso en los 60 pero una novela que decía otro escritor tal o calvido que sabía que tenía una novela en el cajón ¿no? entonces esta novela que la publica se llamaba Tiquea del Untor de Perorata del Apestado es una historia maravillosa ¿no? de un de un sanatorio de tuberculosos justo después de la segunda guerra mundial donde caen allí personajes muy variados ¿no? una bailarina un soldado y hay un cura que ha perdido la fe también me recuerda mucho uno de mis libros favoritos esto no lo he dicho nunca uy sí, sí yo creo que yo creo que o lo digo en el libro yo creo que no ¿eh? o sí no lo sé uno de mis libros favoritos es el San Manuel Bueno Mártir de Miguel de Unamuno porque es un cura que ha perdido la fe pero es curiosamente el único que tiene fe ¿no? entonces el único que realmente cree en Dios cuando ya no cree en Dios entonces en su necesidad de mantener la fe en su comunidad de fieles en su fe en la iglesia opera como un verdadero creyente ¿no? entonces dices da igual que no creas en Dios porque es que eres un bendito ¿no? entonces en la pelea política ocurre algo parecido ¿no? cuando tú te desesperas y ya no crees en nada y dices esto es todo mentira y no sé qué en el fondo eres el único que cree porque los demás están instalados en el peor lugar de la política que es una herencia que hemos recibido del mayo del 68 que es el cinismo siempre me he preguntado cuál y me ha costado mucho entenderlo cuál es la diferencia entre la ironía y el cinismo y es que el irónico es capaz de expresar una verdad aunque le cueste un castigo mientras que el cínico lo que busca siempre es la tentación de la inocencia y algún tipo de ventaja el cinismo es una manera de conseguir ¿no? algún tipo de perdón algún tipo de de privilegio y por eso me encantaba eso que decíamos en el 15M decía mayo del 68 apartaros que nosotros vamos en serio parecía que era un lema un lema hermoso entonces en esa obra de de la perorata del apestado hay una hay una frase de ese cura que se enfada por la noche cuando se queda en su soledad discutiendo con ese dios que cree que le ha traicionado por la brutalidad de una guerra y demás y dice una frase que a mí me impresionó dice de creer al carcelero basta un cordón del zapato ¿no? cuando tú crees en el carcelero es que te pueden atar los barrotes con un cordón de zapato y estás igual de preso porque tu cárcel está en creer en el carcelero ¿no? entonces en ese sentido creo que creo que cuando tú de repente rompes las cárceles cuando tú rompes los límites de lo que sea ¿no? cuando incluso cuando cuando eres adolescente y vas rompiendo los límites sexuales de repente te crees Dios ¿no? te crees te crees algo enorme ¿no? porque de repente esa ruptura de los límites te deja solo con la gestión de lo que de repente es ilimitado y aprovechando de romper límites sexuales no puedo sino recomendar al arzobispo Cañizares es que te haga algo gente porque una persona que habla del imperio gay es que sueña con superhéroes ¿no? en Venezuela que son muy socarrones decían que ¿cómo pueden tener un superhéroe un tipo que lleva los calzoncillos encima de los pantalones? hablando de Superman entonces estoy convencido de que Cañizares sueña con Superman porque lleva los calzoncillos por fuera y le produce algún tipo de cortocircuito Cañizares anímate hombre así que dejas de molestar tanto y de decir tantas barbaridades no sé si he contestado tu pregunta estábamos hablando de romper de rupturas estamos en este país año 2016 en un momento de ruptura de rupturas simbólicas ¿no? de ese dejar de creer en el cartelero que comentabas hace un minuto mirad cuando decidimos poner en marcha Podemos había una serie de cosas que nos asustaban nos asustaba que yo recuerdo que lo he dicho muchas veces que si la gente joven que se estaba yendo de España estuviera aquí íbamos a tener un gamonal todos los fines de semana claro gente joven que le ha hecho todos los deberes he hecho la carrera he hecho otra he hecho un máster he aprendido idiomas informática joder ¿qué más tengo que hacer? encima me decís que tengo que irme fuera de mi país para encontrar trabajo y encima estos sinvergüenzas robándose hasta la cucharilla de los bares dices pero esto no puede ser entonces claro esa indignación tiene la válvula de escape de que se van fuera de España y encima no les dejan votar es que es espectacular y encima no les dejan votar porque claro saben lo que van a votar y por tanto dicen no que no voten claro es que es espectacular y veíamos que los jóvenes estaban yendo de España veíamos que los viejos les estaban asustando con discurso de miedo los economistas que me parecen que es un gremio con el cual hay que aplicar una causa general salvo a los que están presentes fijaos que los economistas son responsables de haber enseñado una economía que es responsable de este caos ¿habéis escuchado algún cambio en algún plan de estudios de alguna facultad de economía? porque claro si de repente joder se demuestra que el DDT mata joder deja de producir DDT en cambio los economistas producen DDT intelectual que mata y siguen recitando DDT ¿no? por tanto son responsables intelectuales de lo que nos ocurre ¿no? y por tanto dices oye no, no, no no puede ser los economistas insistiendo en que no había alternativa leyes mordazca vigilancia creciente parados de larga duración diciéndoles que ellos eran culpables de su suerte un acrecentamiento de la idea de que si te va mal es porque eres un perdedor no porque seas un pobre no porque seas un pobre y al final ¿sabéis que nos dio miedo? lo hablábamos mucho al comienzo hemos joder estos van a traer a España a la América Latina de los 80 donde la pobreza se naturaliza y nos dábamos cuenta de que ya no te molestaba ver gente mirando los cubos de basura entonces nos dábamos cuenta de que cosas que al principio te chocan y te hacen indignarte se estaban normalizando que el 15M había construido un nuevo relato que el 15M había identificado a los políticos a los banqueros como responsables de nuestra situación pero no se estaban sacando las conclusiones correctas y estábamos asustados y cuando Izquierda Unida cometió el profundo error de en vez de hacer primarias como le estábamos pidiendo de volver a presentar por tercera vez alguien que representaba y luego tampoco es mala gente pero sí que representaba como lo más caduco y lo más rancio de Izquierda Unida que era Willy Mayer y lo presentó por tercera vez y encima había abierto un proceso de unificación de las fuerzas políticas tradicionales de la izquierda y se frenó de golpe entonces es cuando dijimos joder hay que hacer algo porque si se naturaliza si se naturaliza esta situación si los jóvenes se interiorizan de que no tienen derecho a un convenio colectivo si el miedo se convierte en un espacio cotidiano si las calles se convierten otra vez en espacios de confrontación si volvemos a interiorizar que si no tienes dinero no tienes derecho a ir a la universidad si volvemos a interiorizar que no tenemos derechos sino que es caridad hemos regresado 50 años atrás y había datos Gallardón queriendo retorraer 30 años la ley de interrupción voluntaria del embarazo veíamos cosas que decíamos uff la subida de las tasas universitarias la pérdida de derechos laborales constante cada ley ocurría una cosa que la habíamos detectado en términos teóricos y es que cada reforma era para peor cada vez que se reformaba alguna ley era para empeorar derechos te reformaban la educación te reformaban las pensiones te reformaban la ley laboral te reformaban la justicia cualquier reforma era para empeorar derechos construidos después de la segunda guerra y dijimos o reaccionamos ahora o estamos perdidos tenemos la ventaja de que y esto es súper importante fijaos el malestar que genera necesariamente el modelo neoliberal podía tomar dos direcciones y esto es muy importante y en el libro también lo intenté plasmar mirad hay otro libro obligatorio obligatorio que es de Karl Polanyi que se llama La gran transformación es un libro del año 44 pero es un libro es una de las biblias son de esos libros obligatorios ¿no? en la traducción que hizo el fondo de cultura porque hay otra traducción que es más malucha ¿no? aquí me sale el profe ¿no? en ese libro fijaos se demuestra como históricamente siempre siempre que ha habido una expansión del mercado capitalista ha habido una respuesta popular siempre es decir nunca se ha expandido la mercantilización a ámbitos sociales que no haya habido una respuesta popular nunca y por tanto fijaos estamos en un momento histórico que llamamos neoliberalismo que hablamos también en el libro porque me gusta mucho una expresión para intentar explicar qué es el neoliberalismo yo le cuento a mis alumnos siempre en mi primer día de clase que le preguntaron uno a uno ¿cree usted que existe Dios? y uno a uno contestó diga usted que entiende por creer por existir y por Dios y entonces le contesto ¿no? entonces es cuando me viene a entrevista dice ¿es usted marxista? y yo ¿qué entiende usted por marxismo? y dice vamos a pasar a otra pregunta y me recuerda a un alcalde muy bruto muy bruto muy bruto de ahí al lado de la granja y que ganó las elecciones y y le dice a su secretaria dice pon el primer pleno de orientamiento el viernes con V o con V y dice ponlo el lunes fijaos que el modelo neoliberal tenemos que definirlo para saber de qué hablamos y un modelo neoliberal es una sociedad donde todos somos empresarios de nosotros mismos es una sociedad donde tenemos que vivir la vida como si fuéramos una empresa donde invertimos invertimos en estar guapos en estudiar en el mercado en todos los mercados si os dais cuenta sitios donde el capitalismo no había entrado lo ha convertido en mercado la noche la naturaleza dormir escribí un artículo para no era un artículo era un prólogo a un libro que lo llamé dormir es de perdedores un super título que saqué de otro libro lo robé donde en el sistema capitalista fijaos se ha metido en la noche dormir era natural y ahora no es natural la noche se ha alargado como un día paralelo gente para dormir tiene que comprar soníferos tienes que comprar cosas porque incluso esos ámbitos de la naturaleza los ha penetrado el mercado y los ha convertido en una mercancía el deporte el sexo la amistad todo es una mercancía todo es un mercado ¿qué ocurre? que frente a esos mercados tú respondes pero la respuesta puede tener y esto es lo que digo que es importantísimo puede tener dos posibilidades que tú protestes contra las causas de todos estos problemas que analíticamente están en un sistema cuyo metabolismo que es el sistema capitalista es espectacular desarrollando las fuerzas productivas pero porque somos somos triturados como dice Carl Polanyi en su libro en su molino satánico joder pero si lo dice Marx en el manifiesto comunista nadie puede desarrollar tanto históricamente las fuerzas productivas como el capitalismo pero si somos todos combustible en su jodida máquina nos mete a todos ahí y claro luego que la máquina tira claro nos ha jodido la vida como para no funcionar ¿no? pero con un con un precio terrible en nuestra propia vida en la felicidad en la explotación de otros pueblos y por supuesto en la explotación de la naturaleza por tanto fijaos hay una respuesta frente a esa mercantilización que puede tener una vía y siempre la ha habido una vía que es la extrema derecha que no protesta contra el sistema sino contra los excesos del sistema o protestar contra el sistema es la diferencia entre entre el 15M y una buena parte de las protestas que ha habido en el conjunto de Europa la izquierda ha cometido un error que lo denunciamos yo llevo denunciándolo 20 años con poco éxito ¿no? y es cuidado que estamos dejando la incorrección política a la derecha y todos tenemos que ser como tenemos que ser como Habermas ¿no? Habermas es un aburrido como el filósofo de la socialdemocracia ¿no? y él le robó un concepto a otro alemán Dolph Sternberger que era el Verfassungs patriotismus decía Habermas tenemos que ser patriotas de la constitución y en Alemania tenía sentido porque cuando cuando eres patriota del Blut un Boden de la sangre y el suelo es aquello que decía Budiale estos cada vez que escuchan a Wagner les dan ganas de invadir Polonia ¿no? entonces yo entiendo que en el contexto alemán dices no seas patriota de la patria sé patriota de la constitución pero es mentira es mentira ¿cómo vas a ser patriota de la constitución? ¿no? entonces ¿qué ocurre? que la incorrección política se la dejábamos a Esperanza Aguirre a Berlusconi a Sara Palin al Tiparti y al final esa incorrección política que se nutría del enfado de esa gente masivamente convertida en mercancías en alguno de esos mercados estaba encabronada estaba enfadada y solamente encontraba salida política en la extrema derecha que además le daba una cobertura total le decía tú tranquilo que tú eres de aquí ¿no? siempre como una exacerbación del nacionalismo tú tranquilo que la culpa la tienen los moros de mierda los gitanos de mierda los rumanos de mierda los sirios de mierda tú eres de aquí ¿no? ya no tengo hambre pero tú no te preocupes que eres de aquí pero no tengo trabajo tranquilo que tú eres de aquí ¿no? entonces claro con esa esa insistencia ¿no? en la identidad nunca habréis escuchado a ninguno de estos populistas ¿no? de la extrema derecha cuestionar por ejemplo las estructuras financieras nunca las escucharéis ¿sabéis dónde se expresa esto maravillosamente? el último Batman el último o el perúntico ¿no? que se llama el caballero de la noche creo el caballero oscuro pues ahí Batman ¿sabéis contra quién lucha Batman? contra el 15M es espectacular el último James Bond el penúltimo James Bond peleaba contra Julian Assange y los papeles de Wikileaks y Hollywood trabaja para quien trabaja ¿no? y el último Batman trabajaba contra Occupy Wall Street entonces claro entran en la bolsa los indignados uno super feo claro no puede ser uno con estudios con coleta ¿no? no me sale en las cuentas no puede ser uno feo ¿no? de esos que como dice Pilar Cernuda no los duchamos siempre cuento que me encantó me invitaron a este hijo público y estaba Pilar Cernuda ¿no? y dije me hice una pregunta y dije le voy a contestar encantado doña Pilar pero quiero decirle antes de nada que como sabía que iba a estar usted me he duchado dos veces una me parecía poco espero que si huele mal no soy yo ¿eh? pero era así como ¿este? eh fue un programa maravilloso donde donde un pobre diablo me hice una pregunta que duró tres minutos donde dijo no menos de veinte veces Venezuela seis veces Irán y dos Cuba ¿no? y era como un experto de geopolítica ¿no? y le dije perdona ¿no sabes cómo se llama el presidente de Portugal? eh, 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 eh es un cara dura o sea, hablas aquí de geoestratega preguntas por Irán por Venezuela y no sabes cómo se llama el presidente de Portugal entonces es un cara dura ¿no? utilizáis como contaba pobre Pedro digo Pedro también pero pobre Albert Rivera ¿cómo se ha desinflar este chico? ¿no? el debate del otro día lo de te diga Pablo lo de lo de eh esto no ¿cómo dijo? esto es un cuento chino dijo sí, chino, chino comunista y Pablo le miraba diciendo no le dijo nada porque te denuncia pero todo el mundo pensaba ¿y este? ¿no? y luego dice la sociedad tiene que estar madura y dice maduro, maduro, maduro y yo lo escuchaba y yo estaba así pero cuando le dice cuando dice Pablo lo de la sociedad tiene que estar madura y dice sí, maduro y dice el otro me lo has portado huevo y dices no puede ser verdad es un fake ¿no? y dices le han le han le han están haciendo una jugada ¿no? y contar que es que el niño se que le manga unos euros a su madre y de la cartera y la madre dice oye, me has cogido unos euros del de un heredero y le dice el niño bolivariana bolivariana la madre dice sí, efectivamente me has cogido no sé bien eh sigo yo creo yo creo que podríamos dar paso a preguntas sí, sí preguntar a alguna cosa sí, sí venga pues ahora venga animaros no seréis tímidos creo que preferís escuchar o qué igual va a ser lo mismo porque no estamos sabios vamos a escuchar bien minutos no, prometo ser telegráfico di lo que cuál, cuál me gusta tu pelo hace falta eso es muy natural pero escucha si escucha hay mucho sí, pero si resulta que no tenemos que tener fe en nada porque nos esclaviza porque la fe nos esclaviza ¿cómo no vamos a tener fe en poder? sí, pero fíjate que no, no yo no cuestiono yo soy un poco hegeliano yo creo que el espíritu se despliega es decir creo que creo que vamos siendo cada vez más autoconscientes ¿no? como sociedades siempre ha habido gente muy autoconsciente ¿no? siempre ha habido santos sabios ¿no? bueno pero digamos que fijaos en nuestro desarrollo histórico ese lugar de la sabiduría a menudo lo han ocupado gente que tenía porque si no no podías leer ¿no? y para y para tener autoconsciencia la lectura era importante y por tanto era bastante relevante que cayeras ¿no? del lado de la iglesia es bastante es un espacio bastante común ¿no? que luego seguramente muchos de ellos ni creerían ¿no? y con lo listos que eran tenían sus dificultades ¿no? entonces yo no creo fijaos que yo no creo que cualquiera tiempo pasado fue mejor ¿no? de la mano ¿sabéis que en tiempos de crisis siempre uno recupera lo de lo de como decía recuerda el alma dormida vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida cómo se viene la muerte tan callando que por lo que presto se va el placer ¿cómo sigue? entonces me hace mucha gracia porque cuento que cuando cuando el rey estaba absolutamente destrozado por por el paro juvenil se fue a matar elefantes a ver si se le pasaba ¿no? y nos enteramos de lo que nos había contado durante todo su reinado los 24 de diciembre de defensa de la familia católica apostólica romana era una mandanga porque tenía una querida y vivía en adulterio o sea todo era como una gran mentira y entonces salió y dijo aquello de lo siento mucho me he equivocado no volverá a pasar ¿no? a mí lo que me llamó la atención es que tuvo que grabarlo al parecer dos veces ¿no? yo cuento imagínate que sale el rey y dice hay mísero de mí hay mísero de mí a curarcieros pretendo ya que me tratáis así ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? aunque si nací aunque si nací ya entiendo ¿qué delito cometido? bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor pues el delito mayor de los hombres haber regido no, lo siento mucho me he equivocado esfuérzate que te pagamos una pasta en absoluto bueno os decía en serio que en tiempos de crisis la nostalgia es uno de los espacios más inmediatos de recurso para intentar buscar cierta tranquilidad ¿no? pero la nostalgia es un libro muy bonito de Kundera la nostalgia es un lugar falso ¿no? tú puedes recordar pero no ser nostálgico no vuelvas a los lugares donde fuiste feliz que dice Holderlin entonces yo creo que que es falso pensar que en el pasado estábamos mejor que ahora no es verdad yo creo que en ningún momento de la humanidad en ninguno las mujeres han tenido más posibilidades de ser libres que ahora las mujeres sois la mitad de la humanidad entonces solamente en términos cuantitativos dices ahí hay algo importante ¿no? por tanto a mí esas ideas de que no antes sí que estábamos bien ya pues sí contra Franco vivíamos mejor ¿no? como decía como decía Vázquez Montalbán de broma cuando tienes un enemigo que te permite bueno pues de alguna manera vivir en una suerte de infantilidad ¿no? que le ocurre mucho a izquierdistas que quieren vivir ¿no? en la en la certeza de su ideología no contaminarse pero tampoco hacer nada ¿no? de alguna manera es la misma idea yo creo que el espíritu se despliega yo creo que somos cada vez más conscientes ¿no? pero claro es verdad que se despliega de una manera muy caótica no se despliega como pensaba Hegel o como pensaba Marx en una flecha del tiempo ¿no? la que no es verdad hay un autor que a nosotros nos ha marcado mucho que es Walter Benjamin que es un tipo que cuestionó el marxismo en su ingenuidad lineal ¿no? Walter Benjamin era súper listo decía pero vamos a ver ¿cómo es esa tontería de que la revolución en lo que tiene que acelerar es el tiempo histórico? si el tiempo histórico es una mierda si la aceleras es más mierda ya no estoy acelerando o sea que como cuanto peor mejor usted es idiota claro Walter Benjamin estaba pensando en el nazismo decía es que cuanto peor peor fijaros que la izquierda durante mucho tiempo ha dicho no cuanto peor mejor que se empeore la situación y el obrero proletarizado y miserabilizado va a cantar la internacional por la narices pues el elma en campo ¿no? y se hace fascista y por tanto decía Walter Benjamin que las revoluciones en vez de ser lugares de acelerar el tiempo de la historia decía que eran momentos de echar echar los frenos de emergencia de la historia fijaos que listo entonces de repente tú no tienes que acelerar los tiempos de la historia sino frenar parar el balón y ver que pasa ¿no? pero no intentar acelerar porque es mentira ¿no? entonces nosotros siempre hemos sido conscientes de que el empeoramiento de las situaciones del capitalismo podía tener una lectura terrorífica que era el regreso como en los años 30 del fascismo y que por eso tuvimos un regalo en España y es que el 15M permitió que la lectura natural del sistema capitalista en sus crisis que es una salida fascista que critica los excesos del sistema pero nunca el sistema como os decía antes entra el 15M en la bolsa en la película de Batman y ellos como son listos le dice un broker al representante de los indignados ¿por qué entran aquí? si aquí no hay dinero y le dice el otro sí, por eso estás tú aquí y le da un guantazo como una suerte de justicia de esos brokers insaciables perdón sádicos pero una escena detrás en la misma bolsa de Nueva York le dice un tipo inteligente le dice no os equivoquéis que acabáis con la bolsa y aunque no tengáis el dinero aquí aunque lo tengáis debajo de un colchón vais también a ser damnificados de este terror que estáis sembrando por tanto tenéis razón en vuestro enfado pero no vayáis contra las instituciones porque al final os terminaréis haciendo daño a vosotros mismos y dices joder es un tratado neocon es un tratado neoconservador en el último Batman es espectacular vedlo pero vedlo con vuestro confesor no lo veáis solos o puede generar efectos antiguos yo creo una de las cosas que quiero es cuando gobernemos instaurar un nuevo delito que es el delito de corrupción de mayores para algunas radios que llenan de ira porque la culpa es vuestra porque la gente que ve 3GTV o la copa es gente de izquierda ¿por qué veis eso? es que me divierte pero existe por vuestra culpa ¿no? o sea que es que de verdad la veis vosotros porque tenéis ahí un cierto componente masoquista ¿no? en vez de compraros unos cuerillos y unas fustas veis 3GTV con lo cual estáis arruinando sigo con la siguiente pregunta respecto a lo que estás diciendo desde nuestro punto de vista desde este lado es muy difícil ver la realidad y me pregunto si desde tu lado ahora se ven cosas tan terribles como las que imaginamos en las charlas viste de adentro del congreso o cuando se bajan las cámaras hay mucha gente que te pregunta y dice oye ¿Inga es así? yo digo es peor claro porque así como Maruenda es yo creo que es un tipo honesto ¿no? es un hombre de derechas es un hombre conservador es un director de periódico de provincias de Madrid es así pero es buena gente yo creo que es un tipo que que no miente intencionalmente que es profesor que que se respeta así un poquito ¿no? el otro no se respeta así nada ¿no? el otro el otro se reunió con unos policías del Partido Popular para recibir información falsa sobre los supuestos pagos que recibíamos de Irán y negociando con ellos cómo iban a dosificarlo para generar portadas para disparar contra nosotros y ese señor es así ¿no? entonces es a mí me recuerda a una cosa que es muy curiosa ¿no? y también yo creo que lo analizamos siempre digo que lo analizamos en el libro para que lo compréis ¿no? es una es una cosa que me han dicho para que el debate de ayer de Pablo Iglesias con Rivera que lo analizamos en el libro hay premonición no decía que que hay una cosa que hizo Aznar empezó a hacer bien pues sacar a la derecha española el franquismo y meterla en el marco neoliberal con el problema fijaos que cosa más sutil con el problema de que el marco neoliberal es un marco del mundo de los negocios desatados ¿no? es como ¿recordáis la película aquella de Oliver Stone la de Wall Street ¿no? que luego hice la segunda parte como 10 años después sale el Gecko ¿no? sale el papel que hace el Michael Douglas de sale de la cárcel y está viendo la caída de Lehman Brothers y dice por la mitad de la mitad de lo que están haciendo estos ahora yo me he pasado 10 años en la cárcel ¿no? es decir que es como un empeoramiento ¿no? de la realidad ¿no? y que de repente pasa a ser legal cosas que eran que eran ilegales entonces claro ¿qué ocurre? que muchas muchos piernas se metieron al Partido Popular con aquella frase famosa de la conversación entre Naseiro y Zaplano ¿no? yo estoy aquí para forrarme está en el libro ¿no? entonces esa idea de gente que sin escrúpulos que se mete en política para forrarse es lo que explica a mí vosotros la ideología que tiene Rita Barberán la del caloreto ¿no? o sea ¿qué ideología tiene esa persona? ¿qué ideología tiene Zaplano? ¿qué ideología tiene Esperanza que dice que es liberal y lleva 25 años viviendo del Estado o sea y viviendo de las subvenciones ¿qué me está usted contando? ¿no? ¿qué ocurre? que el modelo neoliberal es el modelo de la privatización que lo vimos en la Unión Soviética el desmantelamiento de la URSS generó la entrada a saco del modelo neoliberal de mafiosos de mafiosos que se hicieron dueños de las fábricas privatizadas entonces ha habido toda una estructura de mafiosos y fijaos ¿sabéis cuál es la idea sutil? la idea sutil es que claro si la derecha se hace neoliberal en un neoliberalismo depredador de sálvese quien pueda eso permite que haya un reducto de ideología franquista que se consideren mejores que estos sinvergüenzas que están robando y eso permite fijaos que haya una supervivencia de un franquismo que explica también por qué todavía sigue sigue sobreviviendo nuestro país si hubiera habido una derecha decente una derecha podría ser de orden o podría tener una serie de elementos el franquismo estaría arrumbado pero claro si tú a un franquista le das a escoger ser un ladrón y dice no, prefiero ser franquista y construye en ese día que ello trabaja que Franco hizo trabajo o como la alcaldesa esa de Guadamur que dice que Franco era un estadista porque no nos metió en la segunda guerra mundial aunque intentó meternos pero Giles le dijo no no le dejó meternos porque quería que el norte de África lo gestionase Francia y por tanto no quería que España se metiera aparte no tenía mucha fiabilidad del resultado los italianos tampoco me contaba me contaba un general que había estado en la batalla del Ebro que que los italianos eran como muy cobardicos y que en un momento de la batalla cuando le dieron a las bayonetas todos los italianos entendieron a las camionetas ¿no? voy a empezar con las últimas líneas del libro que definen bastante bien a este tío que es un que es un tipo majo en la relación que yo he tenido con él básicamente antes decía lo que les pedíamos a los políticos y yo creo que a los políticos les pedimos también que sean buena gente porque no es necesario no ser buena gente tú dices en el principio del libro hablas de esto de la bondad como una forma superior de la inteligencia frente al típico cabrón chulo del colegio que va asustando a la gente y por eso y chilla más y parece que es más inteligente déjame que lea esto utiliza una historia de Betinho y dice el bosque arde los animales huyen aterrados incluidos los que eras antes se decían los reyes de la selva el pequeño colibrí decide darse la vuelta ir al río y coger una gota de agua con su pico mientras se enrumba hacia las llamas los demás animales le dicen molestos es que acaso vas a apagar el fuego tu sol y el colibrí contesta yo voy a hacer solamente mi parte bueno y Juan Carlos dice en eso estamos espero que hayáis pasado un buen rato gracias 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 gracias